Música 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 Hola enero Enero, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a quedar ahí? Nada, la verdad, estoy inventando una fiesta y pienso dejarnos afuera Así que ven para acá con todo el mundo ¿Si? ¿Y entonces? Si Con todo el mundo ¿Qué hace falta? De lo que tú puedes acá es una Dale hay un parada, dale, un parada La verdad Música 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 A mí me mata cuando tú me lo haces con habilidad En la quinita de la cama te quedas pidiendo más Mi chino, no puedo negarte Papi, que yo soy tu descarada Soy tu descarada Ella me mata con el pucutupacata Con el deladito Pucutupacata Mami, qué rico Pucutupacata Soy tu nerido Pucutupacata Ella me mata con el pucutupacata Con el deladito Pucutupacata Papi, qué rico Pucutupacata Yo soy tu negrita Pucutupacata Tú eres mi negrito Soy tu negrito El que te mata desde chiquitico Ella Soy tu palito El que te ola ciega, el adito y rico El adito rico Todas las posiciones Lo mismo que la cocina, que los butacones Me decía papi, como yo te amo Pero a veces tú te pones como tú te pones Y como yo te explico Que quiero estar contigo Hagamos esto rico Dale adelante Yo te sigo Vamos en noticias Vamos a darle la primicia Y con Manuel y Aileen en la calle La gente que muera de envidia Papi, qué me da A mí me mata cuando tú me lo haces Con habilidad En la quinita de la cama Te quedas pidiendo más Chino, no puedo negarte Papi, que yo soy tu descarada Soy tu descarada Ella me mata con el pucutu pa'cata Mami, qué rico Pucutu pa'cata Soy tu descarada Pucutu pa'cata Ella me mata con el pucutu pa'cata Con el deladito Pucutu pa'cata Papi, qué rico Pucutu pa'cata Yo soy tu descarada Yo soy tu descarada Tú eres mi descarada Tú me aprendió de la noche De esa noche Mami, es la que te conocí No sé si te diste cuenta Pero está mi claro Pucutu que tú eres para mí Eres para mí como tú no hay otra Que yo soy tu loquito Eres mi loca Mira lo que diga la gente Véjate un poquito Y dame un besito en la boca Seguimos siendo los mismos Vaya to' de Wommi y el caneca Pa' que lo huelen la muchachita Pa' que lo perreguen en la discoteca Esca Bumbuye Conmigo Bumbuye No eres Bumbuye Tú sabes cómo va Tú sabes cómo va Que ella me mata con el pucutu pa'cata Me deladito Pucutu pa'cata Mami, qué rico Pucutu pa'cata Soy tu negrito Pucutu pa'cata Que ella me mata con el pucutu pa'cata Pucutu pa'cata Pucutu pa'cata Pucutu pa'cata Papi, qué rico Pucutu pa'cata Yo soy tu negrita Pucutu pa'cata Tú eres mi negrito Pucutu pa'cata Dispara, tío Que somos los mejores Coge otra de los mejores Vaya para que tú te enamores Alirica, nega, Wommi En la United Pucutu pa'cata Pucutu pa'cata Pucutu pa'cata Me deladito Pucutu pa'cata Mami, qué rico Pucutu pa'cata Soy tu negrito Pucutu pa'cata Pucutu pa'cata Me deladito Pucutu pa'cata Mami, qué rico Pucutu pa'cata Soy tu negrito Pucutu pa'cata Pucutu pa'cata